¡Hola, mi gente latina! Sean todos bienvenidos a U News. Yo soy Arianna Suárez y al fin es viernes. Esta semana ha sido larguísima y ha pasado de todo. Y las últimas horas no han sido la excepción. Bueno, la cumbre iberoamericana en Cuenca no se llevó ninguna luz, puesto que no hay. Pero aparte que no hay, no vino ningún presidente. Lo que sí nos dejó fue una colección increíble de memes y tan poca relevancia tuvo que hoy se acaba. Así es, la poca presencia de líderes de Estado hizo que todo se apure y que el llamado Pacto de Cuenca se firme la tarde del viernes de forma acelerada. No obstante, lo que sí nos dejó fue al presidente Novoa diciéndonos a todos que él es un sacrificado. Que sacrifica su vida y la de su familia para mejorarle la vida a otros. Aquí hay un vivo ejemplo de eso. Y estoy dedicando mi vida y la de mi familia y la tranquilidad de mi familia para tener éxito en esa misión. Pero su sacrificio es anecdótico porque la cosa se ve color de hormiga en todos los demás aspectos. Resulta que los apagones no solo generan el malestar de dormir con calor, de que se te dañe la comida o que no puedas ver la serie que tanto quieres ver. También dejan otro daño, capaz peor. Más de 7 mil millones de dólares en pérdidas. En los dos meses de apagones estimamos que en el sector industrial del orden de 4 mil millones. Y en el sector comercial aproximadamente 3 mil 500 millones, lo que en su conjunto le deja al Ecuador con una pérdida brutal de 7 mil 500 millones. Parece que finalmente ya se están dando las negociaciones para compra de motores que producirán 300 megas. Alquiler de motores que producirán del orden de 300 megas también, más o menos, eso nos da 600 megas. Y si tenemos suerte y Colombia nos vende otras 400 megas. Rayos, eso en escala de pérdidas de las que las cámaras de comercio se quejarían equivale como a 8 paros nacionales. En todo caso, ¿quieren hablar de más problemas? Pues tenemos más problemas porque aparte de pérdidas del sector industrial, tu casa y mi casa también sufren de las planillas de luz altísimas. Los valores de las planillas de luz no bajan a pesar de que los cortes desde finales de septiembre han oscilado en promedio entre 8 y 12 horas. Usuarios consultados por Televistazo en Quito, Guayaquil, Río Bamba y Babaoyo aseguran que los montos no se han reducido y en casos incluso han aumentado. En este negocio de servicios logísticos del norte de Quito, que tiene 4 horas de luz durante la jornada laboral, la planilla de octubre es mayor que la de julio, cuando no hubo cortes de energía. En julio pagaron 33 dólares con 97 centavos. En octubre, 35 dólares con 33 centavos. Es que pareciera que no tenemos nada bueno ocurriendo en ningún lado y la verdad es que no. A todo esto hay que hablar de lo que no alcanzamos ayer y es en Yanzatza, Zamora Chinchipe, servidores públicos administrativos de un centro de salud recibieron un memo en el que les decían que tenían que irse a trabajar a una gasolinera. Es insano, pero no es lo peor. Acá en Guayaquil pasa lo mismo. La función judicial publicó un comunicado en el que llama a las partes procesales de las audiencias a llevar sus propias luces portátiles y ventiladores. Puesto que esto ya dejó de ser un país y es más una simulación de tortura psicológica con himno nacional. Ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes me apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y sus compartidos y suscríbanse con campanita porque si no lo hacen se van a quedar calvos. Un abrazo y nos vemos el lunes, ahora sí. Noticias Imposibles